La Navidad es tiempo para recordar a la familia y a los buenos amigos. Y en nuestro programa de Navidad del año del centenario queremos celebrarla con la banda municipal de Bilbao, otra de las grandes instituciones musicales de la villa, que además podemos considerar como familia, porque durante casi 20 años, desde 1939 a 1958, ambas instituciones, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y la banda municipal, formaron parte del mismo ente. Después ya se desgajaron y vivieron vidas independientes. Pero queremos recordar aquellos buenos tiempos con un programa en el cual la Orquesta Sinfónica de Bilbao ocupará la primera parte, un concierto compuesto para trombón y trompeta, en el cual tomarán parte nuestro querido solista de trombón, Alberto Urrecho, y uno de los grandes trompetistas del momento, Esteban Batallán, solista de la Orquesta Sinfónica de Chicago, una orquesta que a lo largo de toda su historia se ha significado por la excelencia de sus secciones de metal, o sea, como jugar de delantero centro en el Bayern de Múnich. Esteban Batallán y Alberto Urrecho ofrecerán ese concierto de trombón y trompeta. Y en la segunda parte la banda municipal tomará el protagonismo con una obra muy interesante donde podrán mostrar todas sus cualidades de Franco Cesarini, Urban Landscapes, una sinfonía. Y después la banda y la orquesta se unirán en una pieza escrita precisamente para las dos formaciones, que es una pieza de Barbieri, de aire popular, la sinfonía sobre motivos de zarzuela, para banda y orquesta sinfónica. Y, probablemente, como es tiempo de Navidad, tengamos momento para alguna pequeña sorpresa. Bajo la batuta del director de la banda, José Rafael Pascual Vilaplana, celebramos con la banda municipal de Bilbao nuestro concierto de Navidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.